La mejor manera de conocer el objeto de DataGrader es viendo un ejemplo de uso del mismo. Bien, lo que vamos a hacer es leer los datos de una tabla de una base de datos de SQL Server Express y mostrarlos en esta caja de texto usando para ello el objeto de DataGrader. Bien, esta caja de texto tiene establecida la propiedad StrollBars a vertical para poder hacer uso de una base espacialmente vertical y la propiedad Multiline a True para que nos permita escribir varias líneas dentro de la caja de texto. En el manejador del evento de carga del formulario tenemos escrito este código que pasamos ahora a explicar. Bien, en este código lo primero que se hace es crear una nueva conexión, en este caso con el proveedor de SQL Server Server para poder hacer uso de una fuente de datos de SQL Server Express. Bien, establecemos la cadena de conexión y creamos un comando con la instrucción SQL y como segundo parámetro el objeto de conexión a la fuente de datos. Posteriormente creamos un nuevo objeto de tipo SQL DataGrader, abrimos la conexión a la base de datos, recordaros que el objeto DataGrader es un objeto conectado, por lo que esta conexión necesitamos que esté abierta. Bien, este objeto DataGrader es creado o es instanciado mediante este método comando, en circuitReader, el cual nos devuelve un nuevo objeto DataGrader. Y en el bucle while que tenemos aquí, lo que hacemos es, mientras pueda leer, es decir, mientras haya tuplas de esta consulta de SQL que tenemos para leer, pues vamos a ir metiendo el campo nombre en la caja de texto. Posteriormente cerramos la conexión, vamos a ejecutar este código y vemos que tenemos los resultados operados, los datos que tenemos en la tupla para esta consulta de SQL. Bien, lo que vamos a hacer aquí es comentar esta línea que abre la conexión, para que veáis que realmente es un objeto que necesita tener una conexión establecida y abierta. Veis que tenemos, ya nos ha lanzado la sección y nos dice que el executeReader, en concreto el objeto DataGrader, para poder leer, necesita que la conexión esté abierta y disponible y que en este momento teníamos la conexión cerrada. Bien, una de las sobrecargas que nos permite el método executeReader, como podéis ver aquí, es establecer un compartimento para el comando una vez que hayamos terminado de leer. Bien, una de ellas, vamos a escribirla, es Close Connection. Bien, Close Connection nos permite que una vez que hayamos terminado de leer con el objeto DataGrader, pues que automáticamente cierre la conexión, es decir, nos podemos eliminar o aumentar esta línea que en el momento en que salgamos de este buque de while, cuando ya no pueda leer el sujeto DataGrader, pues la conexión ya se cerrará automáticamente por medio de él.